El concejal Luis Arturo Díaz nos habla del cierre de sesiones y cómo finalizó este plan de desarrollo que fue aprobado por el Consejo Municipal de Villa del Rosario. Sí Gustavo, buenas tardes y gracias por la oportunidad que me da para dirigirme aquí a la comunidad de nuestro municipio. Como lo acabas de decir, lo del plan de desarrollo fue un trabajo muy largo, muy estudiado aquí por los concejales y por la comunidad porque ya que en cada sesión se invitó la comunidad, se invitaron a jefes de despacho, se invitaron los presidentes de junta, tuve el presidente a sus juntas y se invitó la comunidad en el cual entre todos se socializó el plan de desarrollo ya que eso fue unos días que trabajamos hasta las 9, 10 de la noche, desde las 4 de la tarde, donde todos tuvieron participación, como lo dije anteriormente, presidentes de junta, jefes de despacho y comunidad general que se invitó para que ellos mismos, cualquier inquietud que tuvieran o cualquier modificación que se hubiera que hacer, ellos participaron y ellos también tuvieron voz y voto en este proyecto para su aprobación. ¿Tuvieron ustedes la visita del señor gobernador William Iñezar? Sí, Gustavo, gracias a nuestro gobernador William Iñezar, ya que vino también el día de la sesión y trajo muchas muy buenas noticias para nuestro municipio y se comprometió como fue con lo de la Casa de la Cultura, con lo del Sena, con lo del callejón que llaman aquí de las Morcillas y lo de la Casa General Santander, se comprometió con el mantenimiento, el adecuamiento del estadio Gran Colombiano, modificarlo ya que la idea es más adelante con la ayuda de Dios meter la primera C y muchos proyectos más, 50 calles también que se comprometió y para traer aquí para el municipio y hacer obras buenas para nuestro municipio. Una de las cosas que comprometió también fue traer más de 300 casas para la comunidad. Sí, eso es lo más agradable que nos colaboraron en este cuatrinio, en traer unas 300 casas para donar a la gente que verdaderamente lo necesita. A veces tenemos que hacer un trabajo bien, que verdaderamente se le dé esas casas a gente que verdaderamente necesita, porque se han visto otras cosas de que al que verdaderamente necesita no se tiene en cuenta. Concejal, esperamos que se siga trabajando aquí para que día a día la comunidad del municipio de Llanosario tenga bienestar, tenga progreso y tenga especialmente paz. Sí, Gustavo, primeramente eso, que tengan paz, que tengamos paz aquí en nuestro municipio y hayan tranquilidad y seguir trabajando por nuestra comunidad, ya que estos proyectos que se han aprobado siempre han sido socializados con la comunidad y siempre nosotros, concejales, queremos hacer las cosas bien por nuestros municipios y bien por la comunidad de nuestro municipio, ya que queremos que siempre salga ganadora nuestra gente y nuestra comunidad. Muy bien, consejales. Gracias, Gustavo, por la oportunidad que me das para dirigirme a mi pueblo de Llanosario. Dios los bendiga a todos y feliz tarde.